Música Señores del Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz de Trianifes hagan algo para que nos podamos ver por la ciudad y aparcar porque vaya tela una hora para encontrar el aparcamiento y otra para llegar a Santa Cruz Reventado de correr, 6 minutos del parque marítimo al estadio, récord Partido curioso contra Andorra, un equipo que ya ha visitado Leo Rodríguez López en el año 83 que ganamos 1-0 equipo que debutan en segunda división y están levantando bastante curiosidad por verlo en todos los estadios que acuden y bueno, choque de estilos en el partido de hoy, el equipo de Dersa Navia que se destaca precisamente por su juego de toque, combinativo, asociativo y el Trianife que no digamos que es lo contrario pero si es verdad que no es poco puesto, un poquito si es importante para cerrar la primera vuelta bien con 27 puntos no es una puntuación buena del todo pero podría ser bastante peor yo voy a decir 2-1, creo que Andorra tiene argumentos para marcar un gol aquí pero sinceramente creo que el Trianife se va a llevar el partido confío en que sigamos aceptados de cada puerta y que nos llevemos el partido con un equipo que aunque sea un recién ascendido está teniendo buenos resultados ser sincero, antes de este gol que resulta que ibas a decir? yo que se gana, hombre yo pensé yo iba a decir que íbamos a ganar y hoy si yo llevo un 2-0 pero ahora voy a decir venga 2-1 antes remontamos pero antes del partido, antes de que íbamos a decir 2-0, 1-0 hubiese dicho estamos un poco perjudicados de la zona de empresas de la comida de la comida, ¿no? de la zona de empresas ¿qué pasaron? cosas que rolaron los wikis rolaron los wikis ahí empieza un poco regulera la primera intervención el primer partido de Paulino Rivero como presidente del Trianife ya hemos perdido 0-1 empezamos bien ¿qué opinas del posible cambio? no sé, yo a ver, al final su suerte va a ser la nuestra que quiere que haya más pajas públicos en el estadio, los canteranos que quiere subir la primera a 5 años al final, sobre todo por ejemplo de la afición, eso va en referencia a los resultados el tema de los canteranos yo opino que al final los que tienen que jugar sobre el verde son los que valen no porque ser canterano tiene que jugar a ver, el primer cambio que haría como presidente sería echar a la rama somos una montaña rusa y lo dije en el anterior vídeo y tú no puedes ir ganando por ejemplo un partido 0-2 contra el Villarreal Zeta y que te empaten no puede ser la temporada del Tenerife es mediocre a ver, a Paulino Rivero no se les puede echar la culpa de eso obviamente no, obviamente no crees que habrá un cambio real en la dinámica de no solo del equipo de esta temporada sino del club en general es ahora que verlo con el tiempo al final el tiempo da y quita razones como tú dices muchas veces así que a ver yo confío mucho en Paulino Rivero, tengo buenas sensaciones lo que sí me da la sensación es que esta temporada no vamos a terminar de arrancar desgraciadamente y espero que la etapa de Paulino Rivero no se me ha panchada por el trabajo que otros realizaron ¿por qué no fuiste a Gran Canaria a la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿Tenías miedo de los botellazos? no, no tenías miedo de los botellazos, lo que tampoco me hace gracia es ir para allá si no puedo ver a mi equipo al Tenerife no voy a ver un partido contra quien fue, contra el Oviedo no se, no me llama contra el Albacete, pero mira, te pregunto, no por ti, te quieren eh se me mostró también en el día del vídeo, me quieren no, pero eso es porque, bueno, un accidente accidente, claro lo ha visto media canaria gracias a eso eres famoso y ligas en discoteca no, y soy famoso gracias a Special Six, no ha querido hacer un botellazo bueno, seamos sinceros, es por el botellazo ¿te gustó el vídeo? muy profesional eso estaba comentando, aquí en privado, pero muy profesional el vídeo de las que me gustó ¿estabas de acuerdo en lo que dije primero? en lo primero que dije del vídeo, de que el equipo canario más histórico es la Unión Deportiva de Las Palmas a nivel nacional a nivel nacional lo es, objetivamente lo es a nivel europeo y a través de la historia claro, eso es, así me gusta mi pala, eso es a la de la UEFA, sí señor eres un fanchero ¿qué es lo que es? un fancherito un fancherito ¿qué tal? ¿qué tal el penalti? esa calidad para apoyar al equipo vienes en un momento delicado 0-1, metro 30, el partido está contentando a mucha gente, digamos ya, bueno, eso se ve que el Andorra no los dos, pero bueno con la fe intacta de que el equipo puede remontar equipo presidido por Gerard Piqué, tu ídolo algo que comentar sobre eso pues sí, la verdad, el proyecto de Andorra se ve que puede ser próspero a futuro, pero bueno, de momento solo Tenerife yo digo que queda 3-2 3-2, bueno, ojalá, yo lo famigazo lo firmo, ¿eh? y si perdemos, ¿qué pasa? tenemos que agarrar mija, por favor, una puta vez y aparte de eso por favor, siga hablando, sigue diciendo soy un gafe de mierda sí, sí, habla, habla, que sube el pan es que eres del Madrid, eres gafe eres roncelo, pero el moreno, tío roncelo es Tenerife, garrón es un gafe de mierda, tío te caen las botellas es que tú tienes la clave de todo esto es que me va a decir nadie me estaba escuchando, loco si te activa, subimos a primera división este año, joder dice nadie me estaba escuchando y dice que echen a Rami dice no eso va a estar el pan yo soy un mierda, garrón inmortalizando el momento, Emilio totalmente, totalmente, aquí vamos ¿cómo ves el ambiente? ¿caliente? ¿barra brava? bastante, bastante, digo yo tenemos la duda de si esta gente es del Andorra o no porque están animándose, les oye por aquí dicen que sí, ¿tú crees que sí, Emilio? la verdad es que bastante, o sea son pocos, pero se hacen sentir que es lo importante ¿pero crees que son del Andorra? yo creo que sí porque fíjate que saltan y animan sobre todo cuando ellos tienen el valor mira, nosotros no saltamos y animamos ¿tú crees que son del Andorra? hombre, se lo ve muy animando demasiado, no sé también digo que ir desde Andorra a del Lipperman que yo creo que son los dos equipos que más lejos están juntos sí, claro con la palma, claro, es un clico es un mérito descanso, Tenerife 1-Andorra 1 partido que, no les voy a mentir no he visto demasiado porque lo que llegué tarde entre los nervios de que no llegaba, que no llegaba y demás lo poco que he visto un Andorra que domina bastante la posición que ha tenido más llegadas el Tenerife replegado pero tampoco genera demasiada seguridad atrás de ahí entró el gol luego marcamos gracias a ese golazo según me dijeron porque tampoco lo logré ver del Adi y bueno, lo mejor yo creo el resultado para lo que hemos visto el gol es 45 minutos pero vamos a ver si la segunda parte se nos da mejor la cosa al Tenerife se le sube la mejoración la parte así que yo confío en que se ve de cara la segunda parte ha sido un partido bastante interesante el Andorra sobre todo se ha dedicado a tener la posición del balón tremendo golazo de Eladi ¡Vale! ¡Vale joder! ¡Vale joder! ¡Vale joder! ¡Joder! ¿Cómo estamos saliendo? ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Por fin veo algo de rabia! de electricidad ganas de ganar morder hay que morder hay que morder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Dios! Olvídate que no metemos ni de coña de cabeza de tres siglos hermano que hermosa la liga española un club de otro país contra un club de otro continente esto es espectacular la verdad ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vale! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos las veronicas ahí calentando! bueno calentando no sé yo así como que va calentando sí 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 bueno él se calentó de otra forma sí también primeros minutos de la segunda parte muy muy buenos que no dieron para el gol pero sí verían que fueron buenos aunque sí es verdad que estamos viendo ya que vuelve la tendencia de posesión de la Andorra juego no pausado pero sí lento el Tenerife que se va a replegar atrás me gustaría volver a ver ese Tenerife un mordiente vivo me cago en la madre que me parió fuera calvos eres calvofobo ese cabrón está jodiendo creo que es Diego Allende sí, mira, sí, el 23 una pregunta, los andorranos son considerados godos porque españoles no son porque Andorra es otro país gran pregunta desde que te dieron el botellazo eres otro respondan en los comentarios que no, somos una mierda esta temporada tienen que esperar que hasta la primera vuelta que todo puede cambiar y la esperanza al último se pierde, pero muy mediocre como ha cambiado un equipo tanto en tan poco tiempo es que es increíble, hace nada hace un breve vez estábamos aquí gritando porque casi venimos a primera y a otra qué coraje por eso me duele tanto porque cada día que pasa más el partido del Girona lo teníamos bueno, desde aquí yo lo que vi fue que Borja García casi que molestó para evitar que rematase el que venía por detrás yo no sé bueno, pues resumen del partido manejada tuvimos minutos buenos pero yo creo que Andorra fue superior se llevó el partido a su terreno y el 1-1 es justo pero te queda la sensación de que en ningún momento mejor dicho en casi ningún momento el Terife tuvo esa sensación de que podía ganar el partido también parecía todo lo contrario que Andorra en cualquier momento te podía cascar el segundo gol y finiquitarte bueno partido que por motivos personales tampoco vi mucho y estoy un poquito medio desorientado pero pero en definitiva un partido sin más de empate de temporada trámite el partido el partido el partido es aburrido como está el Terife últimamente que no ilusiona no nada que llega a Andorra que la verdad que juega bastante bien a la pelota las cosas como son y está donde está arriba en la diversificación por eso lo merece y hoy lo ha demostrado y a mí prácticamente me ha gustado más el Terife hoy el Terife más por por empuje y por algún destellido que otro por chique por chique por chique más que por juego y es lo que ha tenido en Tenerife hoy un punto bastante valioso sobre todo yo digo que un poquito más para el Andorra que es que está más arriba de la clasificación el Terife jugó más como que a esperar a la contra a especular exactamente entonces si tuvo un par de ocasiones pero sin nada más que acotarse no me gustó nada la apreciación del equipo o sea es algo mira que no suelo señalar muchas cosas tópticas en el canal porque es algo que se me pasó por encima pero yo lo entiendo como en la salida del balón y cuidado con la mesa esta que se va se va a pique el Terife no tiene que decir igual no entiendo como una presión van los delanteros a los goles centrales y dejan que reciba el centrocampista que viene de cara a recibir ese balón del portero y luego generan su prioridad más adelante yo no entiendo esa presión es una cosa que a mí no me no me entra en la cabeza que casi cuesta el segundo gol allá por la segunda parte no sé la no sé veo la mente un poquito rara también porque porque fuimos más personas que en los anteriores partidos pero aún así la afición suele estar crispada se vuelven a escuchar los cánticos o gritos de Rami Metellar no sé yo quiero ser positivo porque al final hay circunstancias que Rami no puede manejar como las lesiones la mala suerte también pero te da la sensación de que no sé yo tengo la sensación personalmente y sinceramente de que no vamos a llegar a ningún lado es como en tierra de nadie y ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero es un a veces quiero y no puedo lo que sí es que bueno yo veo que el equipo va a pasar por una transición cambio en la directiva y bueno vamos a esperar que sea un cambio totalmente positivo y esperar que se pueda lograr cosas esta misma temporada yo me conformo con que se mantenga un poco la estabilidad porque ya encima en el relevo presidencial hubo algún comentario de algún accionista que ya les dejaba entrever que a lo mejor en cualquier momento reventaba esto y esto es lo que no puede pasar también que se tambaleen los cimientos del reloj más alto y encima eso repercuta luego en el juego del equipo como pudo haber pasado hoy no sé si la culpa del partido de hoy fue de eso pero el Tenerife esta nadando ahora mismo en la nada a ver estamos ahí en media tabla pues van a un partido es que no funciona nada cuando eres un equipo de media tabla que no lucha por nada por eso el Tenerife ahora mismo si tiene que preocupar de algo es desarrollar la categoría porque es que yo ya ni miro para arriba porque es que no vamos a llegar a nada y más viendo el jugador del equipo y abajo como los abajo también van pinchando y pues no peligra la categoría pues tampoco me preocupo del descenso yo pienso que no vamos a descender pero cuidado con eso cuidado con eso porque al final en estas jornadas en este tramo de temporada hay equipos que están rezagados y tal pero en cuanto comience la segunda vuelta hay muchos equipos de abajo que se refuerzan y empiezan a sumar puntos como tú ahora te quedes dormido la afición está un poco también dormida y diga bueno ya no me interesa este partido porque ni estamos abajo y tenemos el aliciente de salir de la zona de descenso ni estamos ahí para meternos en la zona del pello como estamos en Tenerife y no me llama la situación del equipo ni el partido no voy entonces o no voy o me quedo de resagado y estos puntos luego aunque no sean para estar en playoff luego te acuerdas de ellos si, si, si pues a ver si puede pasar algo pero nada estamos en que luchemos ahora mismo por nada no se a mi el Tenerife es muy plano es que no se a mi no me ilusiono nada yo llevo varias jornadas en las que voy al estadio si porque el Tenerife es mi equipo y yo siempre voy a ir pero que no voy a ir sin nada no se no es el aliciente de la temporada pasada para así también fue ahí durante toda la temporada que fuimos arriba pero no se y me quedo con un mes el Tenerife no me llama yo no, estamos mal algo que decir algo más que le deña ahí? no, bueno de verdad como digo la cosa tiene que cambiar porque la situación es muy triste en general porque vamos desde la cúspide hasta la afición que demuestra que somos el jugador doceado y como dices hay muchos que no van otros que van pero quedan todos rezagados o sea callados, sentados no dicen nada entonces eso de cierta manera repercuta también es como una desidia en todos los ámbitos del club básicamente pues nada yo creo que ya acabamos nada más que añadir señores felices fiestas para los que vean solo los partidos los vídeos de los partidos de Tenerife que sé que hay varios bueno también se agradece espero que de like que lo comenten espero que los vídeos continúen les digo las cosas las cosas están muy complicadas quizás próximamente vean algo en las redes sociales pero bueno ojalá sigamos viéndonos el próximo año felices fiestas próspero año 2023 y ojalá sea un año lleno de alegrías tienen sueñitas y de esperanzas que ilusionen a las personas a ti mismo chau chau y no quiero dejar el vídeo sin bueno saludar aunque ya no me vea físicamente pero sí espiritualmente a mi abuelo espero que tal día como y cumpliese 33 años espero que me eches la ayudita porque personalmente estoy muy jodido tú lo sabes y bueno espero que todo salga adelante y pueda seguir haciendo lo que me guste vale un beso y y y y y y y